William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencuentran y este le huye viviendo un incómodo momento, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. El actor demostró que aún no está listo para mostrarse cordial con la que fuera su expareja por más de 20 años, sin duda la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado plagada de polémica desde el día 1, que se dio a conocer el fin de su historia como pareja, entre ellos rumores de infidelidad y violencia doméstica que surgieron. La convivencia de los actores resultó irremediablemente afectada, a tal grado que ahora mismo les resulta imposible poder compartir espacios y tiempo con sus hijos. Al menos así lo dejó evidenciado el cubano, quien presuntamente no pudo ocultar la incomodidad que aún siente al ver de frente a su expareja, durante un evento familiar que marcó su primer reencuentro público y evidenció la tensión que hay entre ellos. Y es que el fin de semana pasado los caminos de William y Elizabeth se volvieron a cruzar, luego de que ambos asistieron a una muestra deportiva protagonizada por su hijo Christopher. A pesar de que los dos están claros que el bienestar de sus hijos es primero, les fue imposible aparentar que a unos se sienten bien estando cerca uno del otro. De acuerdo con revelaciones hechas por Jordi Martín, un importante paparazzi del gordo y la flaca, los actores coincidieron en un partido de béisbol en el que participó el primogénito de los artistas, quien a pesar de estar consciente de la situación que hay en la familia, quería sentir el apoyo de sus dos padres. Fue en las gradas cuando William y Elizabeth volvieron a verse cara a cara, aunque desde el primer momento ninguno hizo el intento de acercarse, según lo dicho por el paparazzi, Gutiérrez se acercó a donde estaba su expareja para saludar a unos amigos, a quienes ella también conocía de tiempo atrás. Esta proximidad habría ocasionado que el actor se incomodara y prefiriera cambiar de lugar y situarse cerca de los padres de otros jugadores. No obstante esta zona ya había sido elegida previamente por Elizabeth para ver el partido, por lo que al iniciar volvió a situarse con las mamás que ya conocía, lo que presuntamente motivó a Levy nuevamente buscar un nuevo asiento. Con esto, William Levy deja en claro que aún se siente muy incómodo con la presencia de Elizabeth, que se ve más relajada y sin importarle la presencia de William Levy en el lugar, en cambio él se ve tenso y molesto de tener que verla. Recordemos que el mismo actor ha dicho que no le perdona a la actriz todo lo que está pasando sobre la información que circula a nivel público sobre ambos, por lo que evidentemente sigue molesto y lo demuestra de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!